Y tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Y tú serás lo que tanto soñaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida para cumplirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tu brazo yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, abrazar Y tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Y tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerla con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tu beso yo entendía que tú serás Serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé, abrazar Que tan solo tú serás El cielo que jamás podré tocar El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, abrazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!